Los argumentos, Indira Urbaneja, se encuentra con nosotros en nuestros estudios para analizar el panorama político nacional. Bienvenida, Indira, buenas tardes. Gracias, querida. Bienvenida a Argumentos nuevamente. Siempre un gusto estar contigo y con esta audiencia. Mira, Indira, importante hacer el análisis del momento. Es un fin de semana marcado por las redes sociales todas puestas en el tema de los centros comerciales, del regreso de marcas. La gente decía, bueno, pero ¿cómo hay gente que puede gastar tanto dinero en esto o ser pudiente? Igual cuando ocurren los conciertos, hay mucha gente que asiste. Estamos viendo un país de contrastes donde quizá ha aumentado la desigualdad. Por un lado, los trabajadores exigiendo que se mejore el salario mínimo en nuestro país. Son dos años que no hay un aumento del salario, hay una política de bonificaciones en medio de una coyuntura que es difícil, de problemas económicos agravados por las sanciones. Pero que en medio de todo esto que nos ocurre y de las dificultades, pues también pasan cosas curiosas, como que una tienda internacional rompe el récord de venta acá en la ciudad de Caracas. Es llamativo, ¿no? Los contrastes que hay en nuestro país. Suceden varias cosas. La primera, recientemente hablaba, de hecho, con el presidente de Fede Cámaras y me comentaba, que la media en promedio del sector privado está por encima de los 150 dólares. Realmente, los trabajadores, ¿no? Estamos hablando de salarios primeros. La media de salario de los trabajadores privados. Mínimo, mínimo están por encima de los 150 dólares. O sea, me dicen, mira, el que menos gana en el sector privado está alrededor de eso, el que menos gana. ¿Quiénes son los realmente afectados en el tema salario e ingreso? Bueno, los empleados públicos, ciertamente. Esos, los empleados, los pensionados, los jubilados, ellos son los que realmente están afectados por el tema del ingreso. De un Estado que perdió capacidad de ingreso, que perdió capacidad de pago, que perdió capacidad de cumplir con sus compromisos sociales. Claro, eso lo unimos. Recuerden que a raíz de las sanciones perdimos más del 80% de nuestro ingreso en un país petrolero rentista. Pero también sabemos que muchos de esos recursos hoy necesarios, que el presidente Nicolás Maduro hoy necesita para rehabilitar los salarios, para dignificar los salarios, para dignificar a la clase trabajadora, para dignificar a los pensionados y jubilados, también se fue en las tramas de corrupción. Bueno, entonces, he allí una Venezuela, que tú puedes decir, bueno, pero ¿qué sucede? ¿Cómo es que Zara logra vender más de un millón de dólares en el primer día de apertura? ¿Y cómo es que además esta marca abre una de las tiendas más grandes de América Latina? No nada más es que abre una tienda, es que abre una tienda muy grande, además con la última tecnología. Bueno, porque ciertamente hay una recuperación del poder adquisitivo de una parte del país, no de la inmensa mayoría. Y el poder adquisitivo de esa pequeña parte del país es la que consume restaurantes de lujo, es la que consume tiendas de marca, es la que consume conciertos, es la que consume un nivel de vida que está muy por encima del promedio general del venezolano. Entonces, por eso vemos estos contrastes, por eso es que vemos incluso que una tienda de financiamiento de crédito como Cachea se da el gusto de decir, nos está yendo súper y nuestra cartera de crédito está creciendo y no nada más crece la cartera de crédito, crece la capacidad de pago, porque este tema de Cachea se está desarrollando porque además la gente no es que saca nada más el crédito, es que lo paga. Y eso es importante porque eso determina que si hay capacidad de pago, que no es algo provisional, sino que es algo que se mantiene. Recordemos, Rosa, que este es un país que viene agobiado por una crisis política que se intensificó en 2013 con la muerte del presidente Hugo Chávez. A partir de ese momento se intensifica la crisis política, es un país que ha estado asfixiado, es un país que ha estado agobiado, pero también es un país que después de la pandemia, parece mentira, nosotros hemos sido uno de los países que más rápido se ha recuperado después de la pandemia. ¿Por qué? Porque el país decidió, ni con la oposición ni con el oficialismo, quedarse en la diatriba, sino salir arriba. El emprendedor, el que montó. La resiliencia del venezolano que hay que aplaudir. Mira, este pueblo es tan noble, Rosa, tan noble, que este pueblo ha aguantado la trama de corrupción, pero también ha aguantado la trama de corrupción del interinato, de una oposición que pide sanciones, de una oposición que pide asfixia, de una oposición que pide un bloqueo naval para que no llegue la gasolina. El pueblo, el gran reconocimiento, el gran triunfador de esto es el pueblo venezolano que ha aguantado, que ha soportado. Mira, yo no sé qué veces que sucedió. A veces dicen, bueno, es que me gustaría ser como Suiza, como Noruega, porque allá todo funciona muy bien. Sí, pero si fuésemos Suiza y Noruega, créeme que hace rato aquí hubiese habido una confrontación en las calles, porque como son gentes tan correctas, como son gentes que buscan que todo se cumple conforme a la ley, no hubiesen soportado lo que hemos tenido que soportar los venezolanos en todo este tiempo. Son muchos elementos, y esos trabajadores que reclaman, ¿cómo es posible que en medio de unas dificultades económicas como las que tiene nuestro país hayan ocurrido estos hechos de corrupción, que son montos nada desestimables, estamos hablando del presupuesto de un país, fue lo que se perdió en corrupción? Bueno, que esperamos que ahora leía las declaraciones del fiscal que han sido incautadas, algunos de los bienes que tenía también el grupo de la trama de corrupción de PDV, ¿ahora qué va a pasar con estos fondos? ¿Podría ir una parte para esos trabajadores de nuestro país? Son parte de las preguntas que ya se empiezan a hacer en las redes sociales, porque es un monto importante el que se fue por la vía de la corrupción, y la gente se preguntó, ¿dónde está ese dinero? ¿Cómo lo van a redistribuir? Mira, fíjate, yo no pienso hacer ningún tipo de apología en favor del gobierno. Lo que yo sí creo, yo escuchaba hoy las declaraciones del fiscal, escuchaba los voice, y sé que vienen más por allí, y además a mí no me sorprende, porque yo tengo rato denunciando y tengo rato diciendo que hay un sector de oposición, no podemos decir la oposición, recordemos que en Venezuela tenemos diferentes oposiciones, pero la oposición más extrema, que es la oposición en torno a María Corina, Leopoldo, Julio Borges, Carlos Becchio, esa oposición que estuvo alrededor de Juan Guaidó, esa oposición es una oposición también corrupta, y es una oposición que fíjate cómo utilizaron las sanciones y las presiones con el tema norteamericano para buscar quiebres a lo interno del gobierno. Y allí es donde yo digo, en una democracia, en una lucha por el poder normal, es normal que quien está en el poder lo quiera retener, y es normal que quien no lo tiene lo quiera tener. Lo que no es normal es que en el medio tú te lleves al país. Lo que no es normal es que tú para llegar a Miraflores pases por encima de todo un pueblo. Y estos audios lo que están demostrando, y también entiendo que hay pruebas que van a presentar en estos días sobre opositores que también recibieron dinero de parte de los hermanos de Gracia, que son de todo ese conglomerado de Banca Amiga, que parte de Samar López, parte de esta gente que está en la trama de PDSA Cripto. Entonces tú dices, entonces, ¿cuál es el cambio que propone esa oposición? Porque ellos critican la corrupción del gobierno, pero si ellos también han sido parte de esa corrupción, entonces tú dices, ellos no son el cambio. Y en este escenario, ¿cuál es la vía? Es lo que se pregunta la gente, bueno, pero si este grupo ha hecho esto, este grupo ha hecho otras tantas cosas. Cuando llegan estos candidatos llamados independientes, pues también son criticados y se dice, no, es que ellos son adectos al gobierno, están para dividir. Entonces, hay mucha confusión también respecto a todo esto. Bueno, es la simplificación del debate, y ya entiendo por qué lo simplifican. Lo simplifican, por ejemplo, en mi caso, cuando yo los acuso, cuando yo los señalo, en mi caso, entonces, en vez de responder a mi señalamiento y a mis acusaciones, buscan desprestigiarme. ¿Por qué? Porque ellos tienen que simplificar el debate, porque ellos saben también que son cómplices, que son parte del problema. ¿Cómo ellos ahora le dicen a los trabajadores del pueblo venezolano? ¿Cómo Leopoldo López le dice? ¿Cómo María Corina Machado le dice al pueblo trabajador? Que ellos no son responsables también del bajo ingreso que tienen hoy, porque ellos están demostrando que no nada más entonces fueron cómplices del esquema de sanciones, que lesionó los ingresos de los venezolanos, pero también son parte del esquema de corrupción, que también lesionó el ingreso de los venezolanos. Indira, tenemos que ir a una pausa.